Hay tres enigmas en esta vida que no es que me quiten el sueño, pero casi. El primero de ellos es la verdadera fecha de nacimiento de Jordi Hurtado. El otro enigma es a qué dimensión viaja mi calcetín en la lavadora, porque nunca son los dos, son los uno. Y el tercero de ellos es por qué las empresas más locales y pequeñas siempre aparecen en las primeras páginas de Google. ¿En serio, modas chachita al lado de Salando? ¿O la ventita de Mari Carmen junto a Hipercor? Por favor, que pase ya a nuestro siguiente invitado para que resuelva de una vez esta incógnita. Él es David Ayala, experto en SEO, marketing digital y posicionamiento online, además de emprendedor, mentor, escritor y speaker. Fuerte el aplauso. Bueno, ante todo agradeceros a todos por estar aquí, por aguantar hasta el final, por ver todas las charlas. Yo os voy a hablar sobre mi especialidad, sobre mi punto fuerte, sobre SEO. Para quien no conozca lo que es, al final SEO es, reduciéndolo a lo más corto, a lo más pequeño, es conseguir que una empresa, conseguir que una web, aparezca en los primeros puestos de búsqueda en Google. Pero vamos más allá. Yo empecé en este mundo en el año 2003, evidentemente como un juego. Ha llovido mucho desde aquello. Me gusta muchas veces pensar esa retrospectiva, pensar en aquel momento, en aquel inicio y cómo se ha profesionalizado el sector. Evidentemente el cómo trabajo yo también no tiene nada que ver. Y vamos más allá de ello. Yo cuando hablo de SEO, hablo de rentabilidad, de rentabilidad en empresas y de hacer lo que realmente hace que suba una web. Uno de esos pilares en SEO es el link building, que ahora os explicaré. Vamos a ir de menos a más, de la parte más básica a las partes más complejas. Ejemplos de webs muy potentes a nivel España que están en ese top, están en esos primeros puestos y están haciendo una millonada gracias a Internet. Y bueno, lo iremos viendo poco a poco. Para empezar, me presento. Soy David Ayala. Llevo desde el 2003 en el mundo del SEO, del marketing digital. He escrito un libro con editorial Anaya. Se llama Visibilidad Online y mortaliza tu marca. Por cierto, un coñazo escribir un libro, hay que decirlo. Yo pensaba que iba a ser mucho más fácil y cuando iba por la página número 50 dije, ostras, me queda hasta la 300. Esto es una puta locura. Pero bueno, al final luego es una experiencia bonita después. Aparte tengo la agencia Socdata, aparte de otras inversiones. En la agencia Socdata tenemos oficinas en Zaragoza, en Barcelona, en Madrid, en Murcia, Málaga, Bilbao, en México, en Colombia. O sea, al final ya es una locura la agencia. Se ha hecho algo bastante grande. Bueno, no voy a seguir hablando de mí porque soy muy egocéntrico en esos aspectos. Me gusta mucho hablar de lo que he hecho. Son muchos años y si no, me pego toda la charla hablando de mí. Y no es plan, ¿no? Empezamos por esa parte más básica. ¿Qué es un link? ¿Qué es el link building? El link building, al final, consiste en generación de enlaces. ¿Qué es un enlace? Un enlace es una mención que obtenemos en otra web, un periódico, un blog, un foro, cualquier de estos sitios donde alguien nos puede mencionar y puede, al final, a nivel código HTML, me gusta reducirlo a esta parte, ¿no? Que este es el código fuente, es decir, lo que no vemos directamente en la web. Este ahref, el nombre de la web, este texto ancla, que es el textito que vemos, que es clicable y podemos acceder a él. Luego explicaré por qué es importante saberlo, ¿no? Yo lo digo muchas veces. Yo empecé a nivel código, picando tecla. Ahora la gente que empieza con nuevas tecnologías, empieza con un WordPress, con un CMS que se lo da todo hecho. Y muchas veces no entienden cómo funciona el SEO, cómo funciona Internet por culpa de tenerlo tan fácil, ¿no? Que está bien tener facilidades, democratizar las oportunidades de entrar en Internet, pero siempre digo que hay que partir por esta base. Vale, ese anchor text, ese textito que he mostrado aquí, muchas veces sí que es verdad que lo utilizamos para posicionar, lo utilizamos para SEO. Es decir, imaginaros que queremos posicionar, el ejemplo que me gusta poner siempre, comida de perros. Pues ahí podemos jugar con variaciones, ¿no? Comida de perros, el sinónimo es alimento de perros, pienso de perros, comprar comida de perros me interesa posicionarlo. Ese anchor text, Google lo lee, con lo cual es algo con lo que tenemos que jugar. Es peligroso porque podemos sobreoptimizar nuestra web, podemos sobreoptimizar ese perfil de enlaces, podemos cagarla, hablando claro, o nos podemos coronar si hacemos una buena estrategia. Pero no nos olvidemos de esta parte de aquí. Ese anchor text sirve para generar clics. ¿A qué voy con esto? No es lo mismo que me pongan un enlace en un periódico local, de un sitio pequeñito, que lo ven, yo qué sé, por poner un ejemplo, mil personas al mes, a que me lo pongan en el mundo, en el país, me aparezca en portada y lo vean millones de personas. ¿Qué ocurre si me ponen un enlace en el mundo y en el país? Que sí, lo quiero para SEO, pero le dan un poquito por el culo a esa parte. Bueno, perdonadme por ser mal hablado, pero bueno, soy así de natural y no me corto normalmente, ¿no? Pero bueno, lo dicho, ¿qué prefiero ahí? Poner un pequeño enlace que ponga comida de perros o poner comida de perros al 90% de descuento con exclamaciones, asteriscos, que cuando te metas en el artículo, o sea, es que te lloren los ojos, dices, tengo que hacer clic, prefiero eso. Puedo sacar pasta y encima consigo esa parte de SEO, es esa doble vertiente, siempre la que intento hacer con el trabajo de SEO. Vale, ahora sabemos que es un link, es introducción básica, pero muy importante cuando trabajamos SEO, el saber qué significa un link para Google, porque si no entendemos a Google, no entendemos su lógica, es imposible que entendamos el SEO, podamos extrapolarlo a otros casos y por lo tanto no nos va a servir para poder evolucionar. Vale, tenemos que entender en esta pequeña imagen de aquí, estos puntos, estos nodos y estas aristas, simboliza lo que sería Internet. Internet, vamos a irnos a la parte más arcaica, antes de que existiera Google, que existían cuatro buscadores, había cuatro directorios de enlaces. ¿Cómo llegábamos allí a una web? No era como ahora, ¿no? Que ahora estás hablando con alguien por WhatsApp, oye, mira, he visto esta web, qué chula. O mira, he entrado a un periódico online, o sea, de eso ni de coña. Yo recuerdo cuando empecé en Internet, que es que o conocías la web o accedías a través de otra. Por lo tanto, ¿qué pasó cuando apareció ese Google arcaico? Hizo que todos estos nodos, todas estas webs, un factor para posicionarte era a más aristas, es decir, a más enlaces tenías, más caminos hay para poder llegar a esta web. Para llegar a esta web solo hay un camino, para llegar a esta hay uno, dos, tres, cuatro, cinco. Probablemente aquí haya más gente que hay que ir a esta web. Por lo tanto, más popularidad, más votos, digamos, a favor. A ver, ahora exactamente no es así Google. Ahora ha entrado muchos más factores, evidentemente, para que los que trabajamos en SEO no pongamos arriba resultados de mierda, hablando claro, porque es verdad que a Google se la siguen colando mucho. Pero en ese aspecto ha mejorado bastante. Bueno, pero de eso no me voy a enrollar, que si no, eso daría para otra charla, no, para dos o tres más. Vale, lo importante, todos estos links, todas estas aristas, al final terminan generando un traspaso de autoridad. Es decir, cada una de estas webs tiene cierta autoridad y la traspasa a esa web. ¿Qué es ese traspaso de autoridad? Que esto siempre se habla, ¿no? Hablamos de autoridad, el sinónimo es Linguis, al final PRAN, que es ese algoritmo primigenio que inventó Google, que significaba ese traspaso de autoridad. Vale, son sinónimos, por si lo voy repitiendo, para que entendáis que es exactamente lo mismo. Esa parte, Google, como os he comentado, inicialmente inventó el PRAN, que el PRAN es esa forma de medir que inicialmente era visible, es decir, el que se acuerde de esto, o sea, tiene tantos años como yo, o más, o sea, ya nos empezamos a considerar un poco viejetes. O sea, yo ya llega un momento que a partir de que empiezas a cubrir estos años, dices, ya me voy restando, ¿no? Con lo cual, esto en su momento era una métrica visual, pero desapareció, pero eso no quiere decir que Google lo quitara del algoritmo. Google sigue valorando ese traspaso de autoridad de unos links a otros. Es otro factor de posicionamiento. Es verdad que hay muchos más, Google ha añadido muchos, experiencia de usuario, ha añadido temas de métricas de estabilidad visual, o sea, ha añadido una barbaridad de cosas, ¿no? Pero sigue siendo otra de las bases. Esta imagen citada aquí, que bueno, a mí las matemáticas las odio, pero bueno, por hacer una aproximación de lo que inicialmente era la fórmula de SPI-RAN, para que entendamos, ahora es mucho más complejo, ha metido muchos más factores, porque evidentemente es lo que he dicho al principio. Más caminos, más links, más posibilidades de llegar. Pero vamos a ser claros, no vale igual un link del mundo, un link de un periódico local, que un blog que está conocido a nivel internacional, que un blog local chiquitín. A ver, no es por desprestigiarlo, pero al final es como la tele. Seguramente te ven mucho más en un medio que ven 5 millones de personas a uno que lo ven 10.000 personas. O sea, al final son números, ¿no? Con lo cual aquí, para entenderlo un poquito esta fórmula y simplificarlo, y no dar el tostón con la fórmula, PRA es el P-RAN de la página A, D es un factor que metió Google ahí, el dumping factor, un factor de amortiguación, es decir, la probabilidad de que un usuario termine cerrando el navegador y dejar de visitar esa web o pinchando en otro link y en otra web, es decir, abandonándola. Este P-RAN es el P-RAN acumulado de todos los enlaces que enlazan a esa web, es decir, no todos los enlaces van en igual. Y el C-I es la cantidad de enlaces salientes. Esto al final es como un vaso de agua, que lo vamos a entender en este caso. Si tú tienes un vaso de agua, que esto sería el UIS, el P-RAN, no es lo mismo repartir ese vaso de agua entre 10 personas que entre 100. Si cogemos un vaso de whisky y nos lo vemos entre todos de aquí, ninguno se emborracha. Si me lo bebo yo, a lo mejor sí, ¿no? Con lo cual esto es lo mismo. Pensemos que este primer vaso, esta primera jarra, es la homepage de nuestra web, la página principal. Aquí recibo un enlace, se llena un poquito de agua o de zumo, lo que queramos hacer es insímil, esa fuerza. Otro se llena un poquito más, otro se llena un poquito más, otro se llena. Luego, esa página principal de tu web enlaza tanto enlaces internos como externos a una categoría, a una web externa. A cada uno de esos le va repartiendo fuerza. A más enlaces tienes internamente, más fuerza se reparte. Con lo cual esto nos vale tanto para trabajar autoridades internas en nuestra web, es decir, preservar el máximo posible, como para cuando nos enlazan. Yo si coge y un periódico me pone junto a 50 enlaces más, por muy fuerte que sea el periódico, la fuerza que me pasa es muy pequeña. Con lo cual esto tenemos que tenerlo en cuenta a la hora de trabajar Lean Building. Vale, vamos un poquito a casos prácticos que os quiero enseñar de sectores. A ver, habría otros sectores que os podría enseñar porque, por ejemplo, yo trabajo sectores muy parepintos. Trabajo pymes, trabajo webs del sector adultos, es más, trabajo dos de las más grandes a nivel España. Prefiero no decir nombres. Pero bueno, hay otros sectores más, digamos, de ocio o más generalistas como este, sectores farmacias, que son brutales a nivel competencia en Lean Building. Nos fijamos aquí, farmacias direct, dos pharma, mi pharma, son tres de las más grandes a nivel online. Ya no me meto en tema físico, sino a nivel online. Y fijaros aquí, estas capturas son de una de las herramientas que utilizo de SEO, ese ranking, que me marca aproximadamente los dominios de referencia que tienen, es decir, la cantidad de webs únicas que les enlazan. El que menos tiene son 1.200. O sea, no 1.200 enlaces, 1.200 webs, que cada web le pueden enlazar más veces, porque vemos aquí 24.000 veces. 1.200 webs, estela. 2.600, estela. O sea, para meterte a competir ahí, es bestia. Y más que luego os enseñaré algún ejemplo de los tipos de enlaces que tienen, que son muy potentes. Sector ordenadores es lo mismo. O sea, el sector ordenadores es muy bestia. En este sector me metí con un cliente, a ver, os voy a decir, claro, aquí se lleva la corona PC Componentes. PC Componentes es una auténtica máquina, pero aún así tiene pequeños huecos donde te puedes colar. O sea, hubo con un cliente que nos colamos en alguna búsqueda bastante potente. Pero fijaros, 24.800 dominios, 36.900. O sea, casi 40.000 webs que le enlazan. A ver cómo compites con esto. Yo aquí lo tengo claro. Aparte de tener una buena cartera para poder competir, es echarle mucho ingenio y sobre todo echarle morro, igual que en la vida real. Os pongo aquí el ejemplo de alguna de esas webs que los enlazan. No recuerdo qué web era de las que he puesto de ejemplo, pero fijaros. Pero está shop.com, Wikipedia, Simantech, que estos son Norton, es un antiguo bastante conocido, El País, ABC, El Mundo, El Mundo.es, Athens, Men's Health. O sea, es muy bestia. Vale. Bueno, llegados a este punto ya vemos que realmente sector de competencia media alta o trabajamos de inbuilding o estamos perdidos. O sea, estamos en una clara desventaja. Si estamos en desventaja, pues no vamos a tener oportunidades de competir. Con lo cual, aquí llega el momento de decir, tengo una empresa, tengo un negocio, tengo que subir, tengo que comprarme la competencia, tengo que trabajar inbuilding, tengo que hacer una estrategia. Cuando nos metemos a trabajar en estrategia, me gusta siempre el que entendamos los tipos de enlaces, los tipos de links que podamos trabajar. El primer gran grupo son links a los que yo llamo naturales, links a los que llamo replicables, es decir, un link en un foro, un link, pongo aquí el ejemplo, ¿no? Foro Coches, el foro Cofrade, es de alguna de estas webs que hemos mostrado antes. ¿Qué ocurre con este tipo de links? Que mucha gente dice, va, eso, tener links en foros es mierda, eso no vale para nada. Al revés. Os voy a contar un caso en el que nos ocurrió, una marca muy conocida de gafas a nivel de España. No voy a decir el nombre, pero os lo imaginaréis cuál es, la de las más conocidas. Tuvimos que hacerle una campaña de link building a tres meses vista. O sea, necesitaban posicionar por X búsquedas. Teníamos tres meses. Yo cuando me vinieron, lo primero que le dije, estás loco. O sea, SEO es algo a medio largo plazo. Esto no lo hacemos. Pero ya cuando me dijo uno de ellos, el presupuesto no es problema. Me he pasado como unos dibujos animados. Me pusieron los ojitos con el símbolo del dólar. Luego ya llegó el momento en el que dije, ostras, que es que me voy a comprometer algo que no llegamos. Pero a eso lo dije. Digo, mira, si me pones el fee que yo necesito para mí, para cobrarlo como mi sueldo en esa campaña, de tanto, y empezamos con una campaña de enlaces de 12.000 euros en la primera semana, otra de 7.000 siguiente semana, otra de 3.000, para ir metiendo una caña bastante grande, digo, podemos trabajar. Nos gastamos una pasta en enlaces y eso no subía. Y fue cuando yo me fui a la cama y dije, mira, me he echado a llorar, ¿ahora qué hago? Estaba seguro que iba a subir, una marca muy grande, podemos apostar algo muy fuerte, pero se me olvidó empezar por lo más básico. Cuando te mencionan en tantos periódicos, cuando compras tantos links en tantos portales temáticos, no es normal que no hable de ti nadie en los foros. O sea, pensad que Google, por mucho que digan que es inteligente, inteligencia artificial, es mentira. Sí, tiene inteligencia artificial, va aplicando, pero si fuera tan listo yo me moriría de hambre y no es el caso. Así no, ya veis cómo estoy. Con lo cual, ¿qué nos faltó ahí? Nos lanzamos a la piscina, pero no empezamos a darle caña a esos links en foros, en sitios donde la gente, cuando una marca hace boom, empieza a hablar siempre constantemente. Por lo tanto, hacer esta base en una web es muy importante. Esta segunda parte, que es por la que empecé, que empecé justo al revés, porque como no teníamos tiempo, esos links en periódicos que podemos conseguir de manera natural, intentar picar a algún periodista, intentar echarle morro, porque al final yo lo digo, los ellos le echamos mucho morro. Pero también hay plataformas, como Leolitics, pongo aquí, por ejemplo, en las que tú puedes ir y ellos han impactado con ciertos medios, con ciertos blogs, ya han negociado por publicar notas de prensa y tú puedes conseguir enlaces. A día de hoy los ellos lo tenemos muy fácil en ese aspecto. Y luego hay una tercera parte de links que podemos conseguir de una manera un poquito más agresiva, por así decirlo. Esa manera más agresiva me sirve para sectores como los que trabajo así más complicados, cuando me toca trabajar sector casinos, sector adulto, en los que sí que es verdad que se mueve mucha pasta y, por lo tanto, invierten una auténtica barbaridad y van con todo. Con lo cual, en ese aspecto, esta captura que os pongo por aquí es un software, se llama autopilot, en el que tú puedes generar una serie de enlaces automáticos, pero no son automáticos realmente. O sea, tú tienes que hacer un texto, se llama formato Spintax, en la que de un texto puedes sacar a lo mejor 50, 100, 200, 300 variaciones, solamente haciendo uno. Es verdad, pues es un coñazo, es un currazo, pero bueno, al final también hay que buscarse la vida automatizando y utilizando las herramientas que tenemos. Con lo cual, bueno, eso lo he dicho, aquí daría también para hablar un montonazo. Vale, os voy a hablar también de una parte muy importante a la hora de trabajar link building, que son los factores de importancia. No es lo mismo un link en un lugar que en otro, con lo cual aquí os voy a enseñar los más importantes. El primero, evidentemente, es la URL donde se coloca el enlace. No es lo mismo que me enlace el mundo, que me enlace un periódico de un pueblo, que me enlace un periódico a nivel internacional que está posicionando y que Google le tiene muchísimo aprecio a nivel internacional. Cambia totalmente. Y no es lo mismo que dentro de ese medio, imaginaros el mundo, me pone un enlace y está en portada. Ostras, antes hemos visto lo del traspaso de autoridad. A portada llega todo el mundo, a portada llega mucha fuerza, llega mucho juiz, llega mucho PIRRAN. Joder, el selling va a tener mucho valor. Pero hay periódicos que tienen sub, 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 subsecciones donde primero no llega prácticamente ni un usuario y Google probablemente tampoco. O llega muy poquito, ¿no? Con lo cual, tener un enlace ahí, aunque sea el mundo, vale muy poco. Con lo cual, por eso digo, cualquier enlace no vale, aunque sean sitios potentes. La cantidad de enlaces salientes, como hemos visto antes en la fórmula del PIRRAN, importa. Si comparto con 10 webs, recibo menos fuerza que si comparto con 2. Y aparte, pensemos, cuidado con los vecinos que compartimos un enlace. Google, al final, lee patrones. Si constantemente siempre comparto link con otro, con... Imaginaros, tengo dos webs, ¿no? Tengo dos empresas e intento que en todas las menciones, en todos los sitios donde me enlazan, siempre sean las dos empresas que tengo. Google las va a relacionar, va a ver que eso no es natural, va a ver que hay un patrón y, por lo tanto, ojo, que al final nos puede cazar. Aunque el link building no sea natural, tiene que parecerlo. Con lo cual, ojo con esto. La temática de la web donde se coloca el enlace es muy importante también. Os voy a poner un ejemplo de la vida real. Imaginaros que sois un neurocirujano. ¿Qué recomendación tiene más valor? ¿La de un carnicero? Bueno, está bien, ¿no? Pero lo que pasa es que digo, ostras, un carnicero que me recomiende un neurocirujano es un poco raro, ¿no? Un médico de familia, bueno, va mejor la recomendación. Un cirujano, ostras, qué bueno. Otro neurocirujano que me lo recomiende, joder, este tío entiende, este tío entiende del sector, con lo cual tiene que saber que ese es bueno. En Google pasa lo mismo. Si un medio es especialista, un medio, Google, le posiciona ya keywords relacionadas con tu negocio, evidentemente le da más valor a ese enlace. Con lo cual, esto también hay que tenerlo en cuenta. El anchor text, que esto lo he comentado antes, el texto ancla, el texto con el que nos enlacemos. Eso también tiene relevancia. Hay que jugar con esas variaciones, hay que jugar con esos cambios. Si queremos posicionar comida de perros, como he dicho antes, hay sinónimos. Google, pensad que tiene todo tipo de servicios. Tiene diccionario, tiene traductor, tiene para temas de sinónimos, de antónimos. Por lo tanto, Google entiende y entiende el contexto. Si buscáis ahora mismo, en cualquier móvil, comida de perros y comprar comida de perros, prácticamente te muestra los mismos resultados. Sin embargo, si buscáis la mejor comida de perros, te muestra otro tipo de resultados. Porque Google entiende, a pesar de que la palabra clave principal es la misma y la intención es vender, Google entiende que un resultado es ver comparativas y otros comprar. Con lo cual, esto hay que tenerlo también muy en cuenta a la hora de trabajar los anchor text. Vale, la posición del enlace igual. Pensad que Google es como cualquier otro robot que lee de arriba a abajo, de izquierda a derecha, sobre todo en nuestro idioma, ¿no? A lo mejor otros idiomas igual, ¿no? Por lo tanto, no es lo mismo que tengamos un enlace al principio de un artículo de 10.000 palabras que al final. Prefiero que lo lea al principio. Por lo tanto, ojo con esto. El contexto importante también, que tengamos un enlace y que el texto que hay alrededor, Google lo va a leer. Si yo pongo un enlace, pongo, yo qué sé, imaginar que la web es micomidadeperros.com, pongo micomidadeperros.com y el artículo alrededor habla de, yo qué sé, de gaming y habla de juegos. Google lee el contexto y dice, ¿pero qué mierda es esto? ¿Por qué han plantado un enlace aquí? No tiene nada que ver. No queda natural, por lo tanto, ese enlace o vale muy poco o incluso te puede llegar a perjudicar. Con lo cual, en ese aspecto, sí que tenemos que cuidar bastante eso, todo el contexto que pille Google con el enlace. Y bueno, me he intentado ajustar bastante a lo que era el tiempo para no pasarme, para no fastidiar y agradeceros a todos. Os dejo por aquí un poquito mi web, mi nombre. Tenéis ahí mi Twitch, que siempre voy emitiendo siempre que puedo y siempre los días que el día de antes no he bebido, porque si me pongo la borracha del día siguiente no emito. Y cualquier cosa, pues me podéis seguir en redes y hablamos, que siempre he contestado a todo el mundo y me mola abrir debates sobre estas cosas. Muchas gracias. Y si tenéis alguna pregunta, en el momento de que la digáis. Nada más, si no hay preguntas, yo me quedo como, ostras, o lo que he dicho ha sonado a chino o a lo mejor lo que he dicho era demasiado básico. Hola, yo te quería preguntar que si tú crees que lo más importante a la hora de posicionar una web es el SEO, es los enlaces, perdón, ya que yo, bueno, he hecho proyectos míos, por así decirlo, y sin utilizar enlaces, sino posicionando más por el CTR y lo que es la estructura de la web y la intención, trabajando con la intención del usuario, lo que le guste. Y qué opinión tenía de eso, quería saber. Sí, a ver, aquí depende mucho del sector. Por ejemplo, si voy a competir por Fontaneros, Cuenca o alguna ciudad pequeñita, por ejemplo, alguna búsqueda pequeña, realmente no es que el link building no tenga importancia. Es que si la competencia lo está trabajando muy poco, si haces el resto de factores bien, puedes posicionar. Sin embargo, nos vamos a un sector como casinos, en los que se compran enlaces como si no hubiera mañana. O vámonos más allá, un sector que conozco mucho, el de los ex-shop. No es ex-shop, pero además es un caso curioso. Los dos top que están posicionando son Plátano Melón y Diversual. Son dos titanes. Diversual hace muy bien el link building, incluso mejor que Plátano Melón, pero no consigue pasar a Plátano Melón. ¿Qué ocurre aquí? Link building es importante, pero hay otro factor que aún me gusta mucho más, que es la marca. Plátano Melón gasta una pasta increíble en influencers, en anuncios de tele, en marquesinas. Y ves las búsquedas de marca que tiene Plátano Melón, que son 250.000 personas al mes buscando su marca, respecto a 25.000, creo que era Diversual. Entonces, ahí ya llega el balance, que dices, ¿qué prefiere Google? ¿Una cantidad de links muy potente o marca? Yo te diría que marca. Pero si no tienes esa cantidad de links potentes, a lo mejor también queda descolgado. A ver, evidentemente, si le metes una millonada en pasta, en publicidad, probablemente no te haga falta links. Pero como pierdas full en la marca, vas a bajar también para abajo, que esa también es otra parte importante. ¿Cómo lo puedes mantener en el tiempo? Y si llega otro competidor que trabaje de manera salvaje el link building, ¿cómo consigues mantenerte y que no te pase? Por lo tanto, ¿es el factor más importante? Diría que es de los más importantes, pero hay otros que si no los tienes, no te sirven de nada trabajar links. Vale, vale, gracias. Nada, a ti. Buenas tardes, ¿qué tal? Mira, la duda era cuando tienes el flujo de PageRank y tienes enlaces externos y enlaces internos, ¿Google los interpreta igual? Esas son las dudas. A nivel reparto te refieres, ¿no? A nivel de reparto, exacto. Sí, a nivel reparto es algo equitativo. Es decir, son cantidad de links internos y externos que vas repartiendo. Otro tema es cuando hay un link que tiene un nofollow, la etiqueta real nofollow, que hace un reparto simbólico. Es decir, no llega a pasar UX, pero tampoco se reparte entre el resto. Pero en cuanto a internos y externos, realmente te cuenta lo mismo. Con lo cual, también, cuidado cuando haces un link a otra web, porque por eso trabajamos también el enlazado interno, para ese UX intentar repartirlo. Y muchas veces dices, ostras, mola mucho este enlace, este tal, pero ves un mega menú, por ejemplo, vemos Kiwoco o cualquier web de estas, que tienen, a lo mejor, 50 categorías en el menú, malas subcategorías, y ahí el UX que puede pasar es mínimo. ¿Por ahí otra pregunta? Esto es lo bueno de ser el último, que da más tiempo para preguntas, ¿no? Hola, buenas tardes, David. Mira, te quería preguntar, es una curiosidad. Hace poco empecé a trabajar en una empresa de UK, es una API para Open Banking, y me he encontrado, cuando estaba haciendo el setup del nuevo equipo, que me mandaron y tal, resulta que cuando busco directamente en Google el nombre de la empresa, me salen, como las dos primeras búsquedas, dos compañías de la competencia. Me llamó muchísimo la atención. Al final esto es algo que me... Además, ha abierto un melón. Yo hay muchos temas que digo, esto es un pedazo de melón para hablar de tema, ¿no? Y el tema de la marca me mola mucho, porque al final es algo que he trabajado en muchos sectores, de, mira, la competencia son estos cinco, y si tú posicionas por esa competencia, si ellos tienen una web que es un poco patata, por así decirlo, ¿no? Que no han trabajado nunca SEO, no han trabajado nunca marca, nadie les busca en Google, no tienen cierta relevancia, es posible incluso quitarles el puesto, porque al final Google sí que es verdad que tiene patentes de marca, que prioriza a la marca, o sea, cuando ya sabe claro que esa marca es, digamos, la reconocida, la oficial, te vas a clavar arriba y ya no te pasas, ¿no? Pero si mientras tanto consigues ponerte arriba, puedes conseguir quitarles clientes. O sea, yo recomiendo tal, llego allí, eso pasa mucho en el sector erótico también, o sea, tú buscas los nombres de los grandes tubes y hay otras webs de temática de vídeos adultos que están intentando posicionar por ellos. Todo el tráfico que puedas rascar y que te puedas llevar, o incluso en Google Ads, hay mucha gente que puja por la propia competencia. Corres el riesgo de que, si se da cuenta la gente, te dé mala fama, pero el que no se da cuenta o no tiene tanto conocimiento, coge y se lleva un cliente, digamos, robado, entre comillas. Ok, gracias. Vale, pues, ¿alguna pregunta más o damos por finalizado y empezamos a tomar vino ya en algún bar? Pues muchas gracias. Gracias.